Lección de pociones Vamos a conocer al señor Imparcialidad Al señor yo jamás quito puntos a nadie Aunque si se llama Harry Potter Le resto 100 puntos Soy vuestro profesor de pociones Hoy aprenderéis... Llegas tarde a pociones, Potter Imperdonable A ver qué es lo que piensas 5 puntos menos para Gryffindor, Potter Anda a lavarte el pelo, ilusión Y recoge los ingredientes de la poción para la clase Trae corteza de árbol vital Moli, díctamo Y moco de gusarajo Hazlo rápido y tendré que quitarle puntos a Gryffindor Ahora vete... ...y los ingredientes Me gusta la atmósfera siniestra, eh... ¡Ojo, eh! ¡Eso debe ser dictamo! Ya sabes lo que pasa, ¿no? Uy... ¿Dónde estoy? Me pregunto si Snape me engañó Muy pedagógico entenderle una emboscada a tu alumno Para que se caiga al vacío Se desmaye, la verdad 10 puntos, eh Ya sabíamos que era un resentido, pero bueno ¡Fisp! ¡Oh! Es que, es que había un cromo ¡Flipando! Pa! Esto está dividiendo dos partes ¡Flipando! ¡Flipando! En esta parte hay un cromo y en la otra parte hay otro ¡Flipando! 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 Los dos cromos ... Tiene su truco Igual no son complicados ¿Qué sucede así? ¿Prestas atención a lo encontrado? Hay que prestar atención muchacho Hay que mirar para allá Por lo que Hermión me contó, creo que eso es Molly Zona de cromo Chicos, no hay presupuesto para un silbato, sepan comprender Está muy desesperado de cromo, Sabanlo, si no... El cromo está acá Hay que activar esto Voy a saltar por las vejeas que me faltaban Si queremos hacer más cómodo, la verdad, activarlo desde acá Y acá está el cromo ¡Alojomora! Está el cicito, ¿no? ¡Flippendo! 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 Adiós, mundo cruel. Bueno, estaba estoy loco. Qué macano. ¿Lanzamos flipendo? ¡No! Primero saltamos. Y comprobamos que llegamos. Ay, casi lo tocó. Casi, eh. Le tocaba ir a perdedora. Estas cosas aceleran, no sé si se dieron cuenta. Estoy acostumbrada que a veces apunta automáticamente. ¿Vieron la aceleración, no? Por eso son medio jodidas. ¿Listo? El varón sanguinario. ¡Oh, no! ¡Es el varón sanguinario! No seamos, Bobo. Vemos que pasa a él y se abren cosas que no podemos acceder, en teoría. Pasémoslas. Pueden haber cosas importantes. Acá ya no, porque el único cromo que había es ya lo agarramos. Pero en la segunda parte, ya se imaginará. ¡A la jugada! Nos perdemos un poco de piscina en los hongos. ¡A la jugada! ¡A la jugada! O sea, es el arma que te daña. Ok, esta parte ya verán, porque la odio, Pero también me encanta. ¿Saben por qué? Es el último momento en el que nos encontramos con duendes. A partir de acá, no hay más duendes y soy una mujer feliz. Flippendo! Dicho esto, hay seis. Procedemos a voltearlos Creo que por eso se tarda tanto en activar Porque sabe que al haber tantos como que te da cierta ventaja Ahí está Dos Estoy atrapada Tres volteados Cuatro Cinco Seis Muchachos, hasta mi próxima partida Harry Potter y la Piedra Filosofal Se acuerdan de esto, del truquito de Golpear dos veces a la gran bola Así es la vida muchachos, a veces se gana Y ustedes siempre quedan conmigo Bueno, ustedes vieron que no es así, incendió uno Me cogió de esta realidad Nos vemos muchachos, un placer Eso parece corteza de árbol vital Ok, acá se hizo terminada la primera parte Bueno, es sencillo este acertijo Ya se habrán dado cuenta ¿Qué es lo que hay que hacer? No estamos en Tom Raider, estamos en Harry Potter Bastante básico Es el acertijo que hay Yo que hubo un juego Lara Croft El tercero me encantó Pero viste esos viejos que tienen, esos acertijos complicados Te podían pasar horas Eso es lo que me encanta de un juego El desafío Bueno, ya me hago la primera parte Chau chau